¿Este ha empezado ya? Sí, a ver, en Facebook ya ha empezado. Vale, ya estamos en ambos. Hola. Muy buenas a todos. Bueno, nos hemos quedado aquí en silencio. Muy buenas a todos, estamos aquí en el centro de prensa del Altice Arena. Lo estamos comentando, vamos a empezar a comentar el ensayo de la segunda semifinal que está produciéndose ahora mismo. Ahora mismo está cantando, si no me falla la memoria, Letonia, con Laura Risotto. Chicos, antes de nada, primeras impresiones de la gala del martes, de la primera semifinal. ¿Qué os parecieron los países que pasaron a la final? Sí, yo creo que pasaron rápidamente. Había tantos que podían pasar. Hubo mucha sorpresa en cuanto a lo que pasaron. Quizás la sorpresa que no fuera finalista que lo vayan. Creo que es lo más descapable. Puede que pasara el gala, quizás fuera la que sea más segura. Pero por lo de mayor, sí que el resultado era medianamente esperable. Luis, ¿qué piensas? Pues bueno, para mí también fue una sorpresa que fue la segunda vez que Armenia tampoco ha pasado. No sé, y había otras canciones que quizás que tenían ese cliché eurovisivo tan básico como Finlandia. Para mí sí fue una sorpresa que pasara porque la verdad es que no contaba con el favor de mucho, ni siquiera la casaba puesta, que siempre andaban a 11, 12, 13, siempre la dejaban fuera. Por el resto, por lo que dice un poco Fran, no hubo grandes sorpresas. Creo que fue un poquito lo esperado. ¿Qué os pareció, por ejemplo, Iván, la actuación de Chipre? A ver, Chipre realmente el artista que tenemos este año en el festival, para mí es el de Mi Fureira, como artista completa, como artista que puede llevar cualquier canción y que la saca adelante, como también candidatura muy cuidada, yo creo que ha sido un resultado, un trabajo muy inteligente, muy bien hecho, muy bien preparado, de no desvelar hasta el último momento las armas y llegar aquí y sorprender. Y la verdad que para mí el ensayo de Chipre, perdón, la clasificación de Chipre no es una sorpresa porque era lo lógico y lo que ha salido es muy reforzada su candidatura. Ha habanado mucho momento en lo que es la semana previa de los ensayos y ahora va lanzada de tal manera que es la gran favorita para la final. No obstante, veremos a ver, porque aquí las cosas cambian muy rápido y hoy hay una segunda semifinal. Y sobre los resultados de la primera semifinal, pues es muy contento porque realmente qué pasa en países como Austria o Irlanda, por encima de otros como Azerbaiyán o Armenia, demuestra que una candidatura muy bien preparada, una candidatura redonda, una candidatura cuidada y que sube un poco el listón, pues tiene su recompensa. Mientras que se juega sobre seguro, como ha hecho Azerbaiyán, cuando el resto le va al listón, lo que te ha servido hasta ahora, pues ya está. Y el otro día estaba mirando porque comentaba Fran, ¿no? Que Azerbaiyán era el típico caso de Faisco, una vez que gana, ya como que, bueno, está aquí para cubrir el papel. Y realmente los resultados de Azerbaiyán, desde su victoria y desde que fueron anfitriones, han sido bastante, bastante mediocres y bastante malillos. Sí, hacia abajo, sí. Sí, hacia abajo. Y Luis, estábamos comentando que el chifre ha ido subiendo poquito a poco, pero Israel, que estaba siempre como la máxima favorita, parece que se desinfla o no, ¿qué piensas? Bueno, se desinfla, pero se mantiene ahí en todo lo alto en las casas de apuestas y su paso a la final no ha sorprendido a nadie, está claro. Y su actuación el martes, pues, más o menos ha mantenido las expectativas de toda la comunidad de Wuhan, que gran parte de ella la ve como la favorita. Lo que vaya a pasar el sábado, pues, no lo sabemos. Pero se ha desinflao un poquito, sí, pero no tanto como se esperaba. No han muerto todavía. No, para nada, para nada. Yo creo que Israel, la fuerza de Israel es ella, la cantante, que es muy carismática. La canción que, bueno, pues, se escucha mucho, está muy agradecida. La gente va a llegar al sábado, no Eurofan, habiéndola podido escuchar en canales de televisión o en bares y hipotecas varias. Entonces, yo creo que está bien. Y, nada, yo simplemente añadir un poco a todo esto el comentario de Lituania, ¿vale? Que Lituania está ahora mismo, Luis, tienes tú ahí las apuestas. Sí, lo estaba mirando. Lituania está quinta. Quinta las apuestas. Y está muy cerquita de Israel. Israel está tercera, pero bueno, 11-2. Lituania está 12-1. Sí, da igual. En cualquier caso, es decir, Lituania en la posición que debería tener España. Sí, claro. Haciendo la, ¿cómo se diría?, haciendo la comparación, ¿no?, pues, prácticamente. Entonces, hay que ver que ha fallado en España, que acierto ha tenido Lituania. España está décimo quinta. Por eso es decir. Ha acabado el décimo quinto puesto y es la primera vez que pasa de 50 a uno. Está en 71 en este momento. Exactamente. Se ha hecho superado por Alemania, Finlandia, Austria, Italia, Pudad. No sé, quizás la parte de la puesta en escena, que no es que la de Lituania sea una locura, pero tiene el toque del boom que decíamos la semana, el domingo, cuando vimos el ensayo. El boom quizás sea, bueno, el final simplemente cuando aparece el chip en el puente, la utilización del puente, que ella está sentada y se levanta, quizás sea ese toque diferenciador el que le ha permitido. Yo también creo que Lituania es de quinta una exageración. Sí, es infinitísima. Bueno, pero ahora vamos a empezar ya con el análisis de esta segunda semifinal, que se hará esta noche, a las nueve de la noche, en la 2 de turismo española y en todas las demás cadenas europeas. Comenzamos, si os parece bien, con el primero, Noruega, que es uno de los que precisamente está primerísimos en las casas de apuestas. Está en segundo, está en segundo. Ahora mismo, el tercero en discordia, en la lucha por el título. ¿Qué pensáis de Noruega? Y luego ya os digo lo que pienso yo. Para mí desconcertante porque puede pasar cualquier cosa, como todo lo que puede pasar, puede incluso volver a llevarse un micrófono de cristal o puede llevarse un flop. Yo ayer lo vi en directo muy cerquita en el Unishow y a mí en directo me encantó, personalmente. La canción es una canción muy tonta, una canción para aprender inglés, pero el show que hace y él en el escenario tiene un carisma increíble, personalmente, mi gusto personal. Yo creo que engancha, pero no emociona. Es decir, para mí la candidatura de Noruega este año es comparable a Dima Vilan o a Yamala. Es decir, Noruega ha apostado por un valor seguro, por un cantante que ya tuvo su prestigio, que ha sido conocido y reconocido y sigue siéndolo por mucho. Entonces yo creo que la baza de su segunda posición en las casas de apuestas simplemente es él. Es decir, él va y canta una sardana y sigue siendo segundo en las apuestas. Porque lo que se está valorando es él como artista, básicamente. Ayer lo que Luis dice es verdad que el ensayo fue perfecto. Es decir, él sigue guardando esa ingenuidad de la primera vez, no del año 2009. Pero yo sí vi al público un poco frío. Es decir, la reacción no fue la esperada. Incluso hay momentos en el que él hace esos gestos que tiene muy típicos con las manos y con el violín. Y la respuesta tiene que ser un grito de la gente y no llega ese grito. No llega ese entusiasmo que sí llegó en varias ocasiones con Fertel en su baño. Entonces, bueno, mal no va a quedar. Pero... Según lo que veo es que este chico tiene la cuestión de que en el mundo eurofan no es muy querido. Bueno, ahí tenemos los dos calabres de la moneda, es querido y odiado. ¿Lo quiero o no lo quieres? Entonces, el que no lo quiere, pues claramente cuando sale se fama. Y el que lo quiere, pues a lo mejor le gusta o no le gusta. A mí me parece que está un poco floja. Sí, yo solamente la he visto hoy cuando hemos llegado. No la había visto antes. Lo he visto que hay en internet y anoche no. Y yo la he visto Sosso. Para ser un candidato al triunfo. A mí me ha dejado frío. Mira aquí con la secada de la apuesta. A mí me ha dejado frío la apuesta. Ahora tengo como que es la que va a ganar, pero ya hoy lo duro. No, yo creo que un jurado no puede, en fin, no tiene nada, un jurado le puede valorar como artista porque es un gran artista, muy carismático, pero la canción no tiene ningún tipo de valor ni de aportación creativa más allá de ser una canción sencilla, divertida y lo que decía Luis, una canción para aprender inglés y muy de barrio sésamo. Ahora, ¿por qué está tan alto? Porque es un valor seguro, porque es RIVA, porque los países del este se van a volcar con él, porque tiene cosechado muchísimas simpatías en todo lo que son el bloque prorruso y bueno, ya solo con eso, pues oye, unos puntillos base para estar arriba los tiene. Yo creo que hay un aspecto, es decir, aunque no quiero quedar en el tópico de se votan entre ellos, porque no lo pienso, pero si es verdad lo que tú dices, ese rollo que tiene que es tan conocido en los países soviéticos, ya Bielorrusia se dio fuera, que Bielorrusia era uno que era un cartante que podía robar muchísimos puntos. Creo que si esta noche conseguimos que Rusia también se vaya fuera, solamente quedará Ucrania, porque yo por lo menos el paso de Ucrania lo doy casi por hecho, porque creo que es de lo más emocionante que pasa esta noche. Y si está, es decir, si Rusia no está, Bielorrusia no está, yo creo que se puede llevar muchos puntos de ayer, entonces puede ser de esos triunfos de poquitos puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir con Rumanía, un titular, porque es que al final si no analizamos todas las caderas así, voy con Rumanía. Realmente a ver, Rumanía, yo no la tenía, en los ensayos la vi, me pareció, bueno, no tomo bastante mal creativamente la propuesta y la canción me pareció una ochenterada, tipo recuperar un poco el espíritu de Bonnie Tyler, pero realmente vocalmente son muy solventes, están muy bien, esta semifinal tenemos varios desastres vocales y bueno, yo creo que Rumanía es otro de esos valores seguros. Yo creo que es la vez que más cerca van a estar de no pasar, pero realmente no se le puede reprochar nada de que cante mal la chica. Y lo que pasa es que la performance es una burra, una exageración, una tontería y no sé, a mí realmente que pasen a la final, pero no sé, yo me quedo bastante decepcionado con la propuesta de Rumanía. A mí la canción no me parece mal, me vuelva loco, pero para el nivel que hay en el final, no lo veo mal. Sí que es verdad que luego se pierde un poco, porque si empiezas a sumar y a contar cuáles pasan y cuáles no, termina habiendo al final bastantes. El problema de la estadística también, que hablábamos de la primera serie de final, que al final fueron 5 y 5, si no lo volvamos, o 6 y 4, depende de dónde. Bueno, pues seguimos con Serbia. Luis, ¿tú crees que es uno de los desastres vocales a los que se refería Iván hace un momentito? Es uno de los desastres en general. O sea, no es la típica Balcanada, una más, pero aparte de eso ni la actuación, ni la puesta en escena, ni sus voces, ni nada que siguen engancharme. Y creo que al público en general le va a pasar lo mismo. Y entonces, pues de un desastre vocal a otro. Luis, San Marino. San Marino no es un desastre vocal, San Marino es un desastre. Es decir, ya ni siquiera vocal. Es decir, siento ser tan rudo, pero yo creo que esos dos no pintan nada. La chica, yo la veo demasiado forzada con el tema. Se nota la no química que existen entre ellas dos, porque se nota en escena, se nota fuera de la escena y se nota como que la chica que rapea de Alemania parece como si ella quisiera ser la solista, pero la solista es la otra y la otra edad. Es decir... No sabes quién es Jenny, que quién es Jenny usted. Sí, efectivamente. Es decir, y bueno, y luego la canción recuerda tanto a Heroes, de Men's End Me Love, pero mal hecha, que hace que nunca, es decir, yo nunca consigo cantar las canciones de San Marino. Siempre me acuerdo de Heroes. Entonces eso es un factor bastante negativo. Yo creo que San Marino nuevamente se quedará, se quedará... Muy probablemente, sí. Bueno, Fran, Dinamarca, ¿qué piensas de Rasmussen? Dinamarca pienso, creo que no nos vea el presidente de AEF, que le gusta mucho, pero sí nos está viendo además. Cuidado, José Luis. No, yo lo que creo es que si a Dinamarca le hubiera tocado en la primera semifinal no creo que hubiera pasado, porque veo que una canción que llega tarde, una canción de la que se hacía hace 15 años, de ese tipo, como la de Rupert Pontare o la de Christine Rupert Pontare, etc. Y aún así, bueno, el chico lo hace bien y lo pone en escena y no está mal. Ahora creo que si no fuera la segunda semifinal no pasaría. Creo que se ve beneficiada de los cuatro que vienen antes. Sí. Ahí va. Rusia. Me ha tocado Rusia. Pues nada, simplemente un titular. Es un desastre absoluto. No sé si bien intencionado o mal intencionado o hecho a propósito, porque realmente siendo de Rusia parece que está a propósito. Es decir, es que no solo es ella la montaña el coro fatal, es que de repente hay dos bailarines que se ponen a hacer un ballet absurdo, comparado con ese, el de las Kepchu fue un ballet realmente delicioso, que está todo mal. O sea, parece todo una excusa para quedar mal y no clasificarse y que puedan bramar contra el festival y retirarse o hacer cualquier estupidez. Es decir, como pase Rusia hoy, yo no voy a buchear, porque no va a enfadar muchísimo a la gente. Ayer hay que decir que hubo bucheos, ayer hubo bucheos, ligeros bucheos y con Rusia así. Hubo bucheos y pocos aplausos. Y a mí me parece incorrecto. Es decir, yo opté por no aplaudir. Es lo suficiente. ¿No te gusta? No aplaude. Sobre todo por colocar a una cantante con esas características en una cosa absurda, humillante totalmente. A ella se la ve muy incómoda y además se la ve agotada. Es decir, yo pienso que el festival no le está viniendo nada bien en cuanto a salud, porque ya se la veía agotada en la Blue Carpet. Por lo menos tiene aspecto, por lo menos. Sí, pero aparenta eso. No sé si formara parte del juego, no de prendición rusa B, pero a ella no se la nota muy cómoda. Yo, desde luego, a mí la canción no me gusta, tampoco me gusta la voz que tiene ella, en el punto de vista. A mí la canción no me parece mal, ¿eh? Yo me quito el sombrero con ella, yo me quito la parlota, porque desde luego que tener las condiciones físicas que tiene ella y darlo todo y estar luchando por representar a su país, pues oye, yo creo que es digno de mención, aunque la estén usando, porque la están usando. Sí, puede ser. Yo creo que aún así, yo creo que va a pasar. Pero con los pelos. Yo también la veo pasar. No lo sé, sí, puede que con los pelos, pero puede que luego sea uno de los peores puestos de Rusia, comparado en el 2011 o al 2005. O al 95. O al 95 ya nos queda lejos. Bueno, es que Rusia tiene la, creo que es la mejor, peor posición. O sea, el peor puesto de Rusia ha sido el 17, yo creo, de Fili Kirkorov. Ahora hablamos de él. Sí. Y bueno, pues es la peor posición, de las peores posiciones, la mejor. O sea, la que más fue el todo hace, ¿no? Bueno, pues vamos con Fili Kirkorov, que es el compositor del tema Moldavo del grupo 2R2. Luis, ¿qué te parece desde mi punto de vista este despropósito bizarro? Pues eso, un despropósito bizarro. Como canción nunca me gustó y esta escenificación ya traizada no me gusta absolutamente nada. Vamos, porque sé que no es así, que si no yo pensaría que está José Luis Moreno detrás de la puesta de escena. Eso es. Pero pienso que va a pasar seguro y que en la final va a quedar bastante bien. Es curioso, antes estaba mirando yo las casas de apuestas y en las casas de apuestas estamos, Davia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. es la única canción que busca sacarle la sonrisa al espectador deliberadamente y lo consigue y eso va a levantar a la gente para que en el ensayo general la gente al lado estaba pero desde el primer ensayo la gente riéndose nosotros venimos de las matrimoniales noche de fiesta y la revista y florinda chico pero es que esta canción parece que tú estás que se yo de los coches de hecho que en la seca o en fresno pero estás ahí y estás ahí estas son nuestras opiniones como los fans que llegamos viendo las canciones desde hace meses pero el espectador nuevo fan lo va a ver y va a levantar el teléfono por desgracia porque le va a hacer gracia y se va a acordar de esta y no se va a acordar de austria por desgracia estábamos estábamos aquí hablando por lo que yo estaba enseñando claudia y en ucran y sale como drácula así que sale como luis escobar en buenas noches señor monstruo o lindinister en drácula un muerto muy contento y feliz cuando hay cada cosa yo no sé qué van a inventar ya el número ocho países bajos hoy lo no y pedro pica piedra si vosotros creéis que yo no la veía porque por lo que decía iban a la semana pasada lo veía a mí que no pegaba lo que estaba haciendo con el tipo de canción la he visto y al llegar que no había visto ningún ensayo y se va a pasar sí sí nada más han cambiado el güey lo que este es un tío que no le gusta nada todo tiene que ser lo que él diga le criticaron mucho ese baile que se llama gran paco no sé cómo se llama total que lo han suavizado bastante de lo que era al principio a lo que es y ahora la actuación se hace más digerible porque antes los movimientos se rompían totalmente y luego la voz de él que es espectacular es un artista pero yo sigo pensando que la que quedó segunda en 2014 fue ella no fue bueno el tiempo veremos un punto canalla y que gusta también tiene su público ahí no es lo que más me gusta pero pero pasará bueno y seguimos jesica sí 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 cuenta cuenta bueno sí pero antes de las estadísticas que no sé cómo pueden pasar a 5 a 6 las 7 la 8 y la 9 algunas se tiene que caer la marca rusia y mondavia países bajos de australia no pueden pasar bueno vamos a hablar ahora de nuestra amiga australia jessica móvil que pensáis era mi 12 antes de venir aquí ya no pero creo que es del festival tengo que reconocer un festival que no me gusta mucho entonces la verdad no te está gustando pero la verdad es una canción muy sueca muy que la puede haber cantado así que no arrancar cada vez tiene más formas vocales. Yo no sé a qué tipo como lo haría, pero cada vez va peor, creo. Al principio era como dudas, porque realmente, bueno, es que el primer ensayo, el baile, la coreografía era desde el segundo, uno hasta el segundo del minuto 59, dando vueltas sobre sí misma, además, que ahora por lo menos se mueve el lateral, pero antes era todo como un remolino. Sí, pero sé que el problema que tiene esa chica es que no tiene muy buen directo, es que no tiene buen directo. Ganó un factor X o no sé qué, un concurso de talento. Bueno, ya en 2014 ya no tuvo buen directo y ahora pues, vamos a ver, no tiene buen directo también es excesivo. Tiene sus matices en el directo que, bueno, que la hacen no destacar demasiado. Yo pienso también que ese tipo de canciones necesita una gracia más, es decir, este tipo de canciones, esta, la finlandesa, todas se caracterizan por tener un juego alrededor con un espectáculo, ¿no? Tener unos bailarines, tener un algo. Ella no debería de bailar tanto lo mejor, sino que debería de tener un grupo de chicos o chicos con chicas con los que coquetear, con los que no sé qué. Efectivamente. Algo así. Entonces yo creo que, no sé, a mí me ha parecido que, no sé por qué motivo, pero creo que es la apuesta más pobre que ha hecho Australia desde el verbo, cuando Australia siempre se ha caracterizado por derrochar lo que sea, hacer lo que sea necesario y ser muy moderno. Un poco a menos, porque el año pasado no traía mucho en cuanto a la escena. Pero fueron modernos el año pasado. El año pasado se lleva mucho esto de aparecer el rostro entero en la pantalla, no sé qué, esa escena de ir moviéndose, es decir, tuvieron detalles, pero este año no hay nada. Hay menos hologramas este año, es como mucho más sencillo todas las realizaciones. Yo creo que Australia pasará, pero justita, y pasará porque está la segunda semi, y porque la segunda semi no tiene chicha, pero... Es que es muy floja, o sea, estamos analizando todas las canciones y... Ayer, es cierto que el pabellón se volcó con ella, es decir, y fue prácticamente la única con la que se volcaron. Pero también no te doy mucho en la semifinal, que aplaudían muchas veces a Azerbaiyán, pero... Es que eso no es ningún indicador. Como el público reacciona en directo, eso nos podemos olvidar. Aquí, sobre todo, como somos fans... Sí. Yo, como fan de vieja escuela, estoy un poco harto ya de esa simpatía australiana del Good Morning Australia y toda la panfila. Yo, en igualdad de condiciones, una actuación como la de Australia, la hace San Marino, y no se lo perdonamos en la vida. Pero el año pasado, el del pelito así, me saía, metió un par de gallos, tanto en la semi como en la final, y se pasó por alto mucho jurado. El jurado, eh. Mucho jurado lo pasaron por alto, ¿no? El jurado la puso... ¿Sí? Cuarta, en la final cuarta. Cuarta, quinta. Sí, vamos a ver. Tuvo ciento setenta y pico puntos, de los cuales dos fue el del público. Pues uno se cansa ya de tanta... Un año bien. Un año bien. Ya tanto ya cansa. Da coraje que todo el mundo se acuerde del gallo de Manuel Navarro, pero no se acuerdan del... Bueno, pasa que si no... Sí, sí, seguimos, seguimos. Y Luis está hablando muy poquito. Luis, Georgia, ¿qué te parece? Un hino religioso. Opina de una bonita, Georgia, ¿sabes? Opina de eso. Está sonando ahora, de hecho, en el recap que están haciendo del ensayo. Pues esto aburre a las piedras, o sea, esto... No sé qué decir. Pues ya está, yo creo que lo has dicho todo. A ver, Luis, que tanto te te reías antes, comentándolo, el de Tony, a que mueve así las manos... Digo Polonia, perdón. Él, para mí él es Cage de Poltergeist 2, es decir, deberían de sacar a Caroline de algún sitio y decirle que se vaya hacia la luz, ¿vale? Porque, bueno, entre esa imagen de predicador, no sé, que quieren dar un golpe de ritmo, de marcha, pero no lo consiguen, porque creo que ambos son demasiado tímidos y discretos para la canción. Y luego recuerda mucho Noruega del año anterior, y creo que eso no le juega a su favor tampoco. No obstante, Polonia tiene amiguitos en esta semifinal, tiene alguno, es decir, casi todos los que lo rodean, Rumanía, Moldavia, toda esta gente, les suele votar. Si uclanes, suele votarlos y suele votarlos bien, así que estarán seguramente a la final. A mí la canción no me disgusta, pero creo que es flojita, es de las más flojitas de este año. Bueno, seguimos. Fran, Malta. Malta, no la he podido ver muy bien, porque no la ha conseguido ir viniendo para gas, pero, o sea, el cambio de sala. Y, pero parece que, a ver, yo la escucho cuando suena y la escucho, la ventaja de tener un año raro como el mío, visivamente hablando, y que no he conocido las canciones, no la he podido escuchar tanto como ha ido normal, es que muchas veces todavía suena las canciones y no sé de qué países. Y eso decidí, o sea... Fuera de esta tertulia, Fran. Fuera de esta tertulia. Fuera de esta tertulia. Para mí, la bonita, así es. Y entonces muchas veces suena y digo, ah, pues no sé cuál es, pero me gusta. Y con Malta me pasa. Sí que me suena, había una canción sueca, antigua, o sea, cinco o seis años, cinco o seis años, pero no me desagrada como eso.